¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Por qué me quitaste la vida? Solo dime por qué Y tú lo sabías Que sin ti moría ¿Por qué me quitaste la vida? Solo dime por qué La nostalgia llegó Y aquí tome mi pecho a mi cor La alegría de tu amor Para siempre de mí se alejó Y tú lo sabías Que sin ti moría ¿Por qué me quitaste la vida? Solo dime por qué Y tú lo sabías ¿Por qué me quitaste la vida? Solo dime por qué Y tú lo sabías ¿Por qué me quitaste la vida? ¿Por qué me quitaste la vida? Solo dime por qué Yo he quitaste la vida Mi que quitaste la vida? Yo he quitaste la vida